2014, año de los 30 años de la jornada. Para la jornada, para quienes la han hecho posible, todos y cada uno de los días, durante los últimos 30 años, muchas felicidades. La jornada, un imprescindible en la vida de México, un imprescindible en la vida de la Universidad Nacional Autónoma de México y de los universitarios. Muchos éxitos, muchas felicidades. Más realizaciones en otros 30 años. Éxito a la jornada. La realidad está en la jornada. La jornada, un imprescindible en la jornada. La jornada, un imprescindible en la jornada.